No es un modelo de estatización. Hemos decretado la utilidad pública únicamente sobre el 51%. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad. O mantenimos el rumbo o ustedes saben que acabaremos con el Concordia. Nos cagamos todo de miedo. Ya somos en el Concordia, que es diu estat español. Y lo que hemos de hacer es cambiar de vaixell. Por España.